Se de frente a Carreras, usa la pantalla de Tabárez, Sansó, cara a cara frente a Ale Diez, se pone de espalda, descarga con Nico, Romano y el Penca, extra para Pato, Finto y Tabárez, penetra y se levanta por dos dobles. Y a la línea de libres por el bonificatorio de las mejores jugadas del partido.